Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Poyini y hoy estamos yendo para el cine con Pingut, el hermano de Pingut. ¡Hola! Me presento, yo soy Pingut y soy Pingut. Y pues vamos a estar yendo al cine que abrieron en el hotel Kui Kui Hotel, creo que así se llamaba. Y hay una señora en nuestro carro. ¡Ah, ah! ¡Pingut! Por eso yo debía de manejar Pingut. ¡Ay, Nico! Veamos que era hora de peinaros. ¡Ay, Pingut! ¿No te estás mirando en el espejo? Llegamos al cine. ¡Espérate, pues mira! Tenemos que peinarnos antes de entrar. ¡Ah, sí! Tienes razón. Recuerda que este hotel es el más lojoso de todos. ¡Ay, muy bien! Ahora sí, entremos. Sí, hay que entrar. ¡Ay! ¡La puerta está cerrada! Quizás llegamos a la hora incorrecta. ¿Qué hora es? Pues son las nueve, es a las nueve dos. Hay que esperar dos minutitos. Una eternidad más tarde. Hay que esperar dos minutitos. ¡Oh, mira! ¡Ya la abrieron! ¡Por fin! Ya, pues nos tardamos mucho. ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Entramos por fin! Y después de tanta espera, y luego ni tenían palomitas. Eso sí. ¿Por qué no tenían palomitas? Ya sé, sí es a la VIP de cine, o sea. Y luego, bueno, quizás es porque me lo gané. ¡Ay! ¡Ay, ya se pregunto! ¡Ya comenzó! Sí, vamos a sentarnos. Pingut, creo que voy a ir para palomitas. Ahorita vengo. Sí, tú ve, tú ve. ¿Me hace que todavía no va a empezar? ¿O qué pasa? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está todo ahí? Sí. ¡Ay! 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 ¡Ay...! ¿Qué?! ¡Ay! 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 No, 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 no. Que me costó mucho conseguirla. Porque quiero como la ves. Me da lo mejor en el negro. Ay, ¿qué hago eso? ¿Quieres algo malvo pasar? ¡Yo me voy de la escuela! ¿Quieren ir a mi casa?